Tamaulipas Dicen que por un reclamo Como llegó el caballo A la cuadra Sierra Brava Es un moro todos negros De la serán cantizadas De Boston así le llaman Comenzó a escribir su historia Y atrae buena trayectoria Ganándole a buenas bestias Dicen que en una sexteta Ganó la culpa para más Del rey de las cuatrocientas Al compa Cuco su dueño Y Eduardo su buen amigo Les hablaron de la palma Querían jugarle un tapado Y el tostón entre cincuenta Al dos letras les luceaba De balean giro Su sangre ligero Como su padre En la pista se acelera Cuando arranca de las puertas Ese moro tan bonito No saben si corre o vuela Y ahí le va su saludo Con Pachuy Seguro que se oiga En un carril allá en Texas Carles en sexteta Y va el portugués Y el quique Treinta mil verdes se trajo Y aquí el tostón anda firme Por si es que